Y como dijimos al próximo, es al próximo Metámosle porque para ir a ver de cual mango nos va a regalar su papá Marit Del mango, del mango de pueste Ay mi igualcito vino a dar vida con los nanos Ay que bárbaro Solo revolte Eliel que va por los bocotes va también A cortar los bocotes va por eliel Va Si no fuera mucha molestia tal vez lo regalara a uno Vamos Miren como está esta milpita ya de grande Ay que bonita va esta milpa aquí Ajá, es que suelco va galán Este maíz es especial Vale como dos Si, si arroba los pejeros No hombre, vale como dos, dos, cuatro, cincuenta vale la libra de este maíz Si, es que ese casi no tiene fiepa Este de abajo tiene más Mariela, mejor colocarlos por allí para sacar las cosas del hueco Si, porque es de poco de burlán Ay, esta bueno Allá hay mucha espina allí, mire, allí ve ¿Se vuelve por allá pues? Ajá Y esa, de aquí viene pues, esa canchoncita ¿De acá le es verdad? No, venga Este es pionese, este es amarillo Ándale, pionese amarillo del que escupe en la sopa Ajá Ah, por eso está bien bonito ese surco Bien bonito Bien chulo Si, voy a poner las naranjas Ajá, allí mire Mariela, allí pone el huecalito Mira, los jocotes que está ahí ve Guau Vamos a cortar este Y esos otros dos, después los vamos a cortar porque están buenos también ¿Quieres Mariela? Quiero un nace baby ¿Un qué? Un nace ¿Un nace? Si Juan, es el terreno No, si es ese, este es jocote, pero yo le digo si quiere un nace Ah Si No, que ya se siente No hay que decirle para que me equivoque Ajá Ajá Yo luego lo sospeché desde un principio Bueno Sal Alguaste Ey, Noemí, esa es su comidera, Noemí, ahí del ratito se la llevamos Pelador, chile Y los nances Ahí está Ay, que quede Lleve, lleve la azucarita para que vayan echando los nances, Mariela Los, ay Los jocotes, perdón Allá hay un jocote como que es el lujo del niño Ajá Mira Pacho ¿Dónde? Yo no fui allá al niño ¿Cómo es el día? ¿Esto lo va cortando? Desde ahí se colgó como que era César, pasó ahí Mire esto, ve, Pancho Mire, ve Y él dije que no hay ojo, dice Es que el nino busca los más ya Que no estén tan ácidos Él no incentiva el amor, ve Y para incentivar el amor no es necesario tener una gran cosa Vamos, 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 vamos Hay que colgarse como ella hizo de la cortina Ella quiere besos, Celestina No, no, esa escarbadura es malo, esa es malo Y este A poquito va bloqueando Yo había pagado y no lo había visto Ay, es que el nino Estaba malo Mire esta galletilla, pues Sí Ellos como que son uvas Quiero ver, ellos van Una vez Estaba ahí en la calle René El ruso le mandó una captura de los jocotes estos Y dije ¿A dónde hay? Le dije René ¿A dónde hay ahí? Le dije Ay, pues son los que andaban haciendo los videos Ustedes Yo pensé que de allá De dónde hay Le dije René O sea que usted no conocía No los conocía No Y como uno ya los video bien irritaditos No los conoce No, no Está rosadito, mirado Eso, dos, María Están deluxe Así pueden estar bien, pues Yo iba a buscar a los más como los nene No, beso, mancho Es que ya les voy a explicar Están sazones Están sazones Como estos Sí, y no con algo A este lo vamos a comer O sea que estos pasan Los pirris Porque no puedo comer René Es que así Usted le han enseñado Muy mala educación Es que él no cierra la tapadera Cuando más cají Los chorros de comida Le salen así en las orillas Igual que mi hermano Se está comiendo con las tortillas Se le empela Así ha visto muchas personas ¿Quién es él? Hay varios, vamos a la chumbrina Bustillo Miren, ve La mera tostera lo tenía yo Juancho, miren así como esto Yo bien les detecto el color Esto Esta galletilla toda está buena No, está muy verde Ya Miren Sí, está muy verde No Aquello mi hermano Bueno ya con esto Porque no nos va a caber la convalada Aquello mi hermano Esos están ricos Esos dobles Y aquí quedaron bien Unas natas de sandillas No, yo tenía una La vez pasada ¿Qué le dieron? Yo las tenía Para que no se viera No le vea Chapeado alrededor Y vinieron a tirar veneno Aquí Nene, va a tirar el mango Y le llegó ¿Crees que va a tirar el mango? Ven Ven Voy a tirar el mango Sí Para que quede Esta alcoasteada Cuidado el treno Voy a bajar aquí enfrente Toda la cámara Pago tapando Sí Sí, funciona Mariela Pero No, así no De un solo No le haga Como que cuchillo Lleva Ahí Por ahí Por ahí Dijo Juanito Como Qué pro Juan Imagina Esas cucharitas En la boca Esas cucharitas Amiga Graciela Mire Yo no sé Pero Yo sé Que a su papá Se le van a antojar Y Le va a tocar Que hacerle Unas y otras Naranjitas Ajá De la amiga Graciela Cuando le dice Mira Como se vea Comida Le toca Que hacerle Le toca Que hacerle No Fíjese Que yo A la amiga Graciela La admiro Bastante Porque Este Ese apoyo Incondicional Que le da Al papá En la situación Que están pasando Ahí Yo la felicito Mucho Y Y saludos Para René Para Celina Para todos Los muchachos Ahí Bueno Sí Decirle Que Él Pues se alegra Mucho Y dice Que le da Una gran gana Cuando lo vea Nosotros Pues en vez Se preparando Comida Se le antoja Y le dice A ella Que se lo prepare Viene Ella Busca La manera De buscar Las cosas Y se los prepara Ya Cuando yo Hice Unos huevitos En la casa Algo Arrancherado Se le antojo Pero eso Lo único Que no Yo Fueron Frijores Licuados Pero bien Se los hizo Y sí Quedan buenos Quedan Unay Quedan Deliciosos Unay Todas las noches Rumbiamos Oh Yeah Arelin Así vengo ¿Qué pasó? Ah ya Mire Juancito El manguito Que trae ¿Qué pasó Nenito? Oye Es un malito Como que La nariz No mía Qué barbaridad Qué mango Más grande Este es el que Dije que usted Que mire Como una ropa No O aquel Ya hasta Juancho Hasta se reventó De tanto Crecimiento Miren Igual que Se está reventado También Mistado con Anonas Un mangro Un mangro Es que Un mangro Basta Ya Un mangro Ya no crezca Mejor agarren sabor Y maduren No Pero ni una Y maduro Venga Oye La jensi Y un ella No la hemos visto Y la cámara Ya la agarraron Ya la lentió Ya Y ella venía Haciéndose Así La víctima La víctima Víctima No va a caber Ese gran mango Juancho Aquí me voy a Entrar yo Y dedicarme a pelar Este mangro Es que ya Naranja Por favor Nene María Dele el pelador Al nene María Con eso No se va a complicar Nene ¿Quiere esto? No Ya no vamos a pelar Con la navaja Lo vamos a Tassajear Vamos a hacer una ensalada Pero que se vea Nenito Ese Eso Eso Ay Bien Hasta liso Como que así No veo los ojos Me lo llevo Juancho Se le cae ¿Qué pasó ahí? Se le cae Ven con si gustan Se le cae Yo apenas iba agarrando vapor Vapor Dice que iba agarrando el varón Ay como nosotros Lo estábamos incentivando Iba de gritarle nosotros Más no sabíamos Que lo iba a botar ¿Qué? Tampoco ¿Dónde pasa la laguna? Aquí estamos haciendo ensalada Más no sabía Tampoco Un mingurrio ¿Qué? ¿Mingurrio? Sí Sí Se cansó el nene Aquí estamos haciendo una ensalada En foca Las nene una ensalada de fruta vamos a incentivar la ensalada abajo tiene jocotes pues que los hubieran hecho machucados hola, muy buenas tardes y también ese pues buenos días, buenas noches si quieres te lo llevas, no les gusta a ustedes los acidos me lo está regalando ay Dios mío dos coras en mitad de prensa porque cuesta un dólar la vez pasada René me compró uno de veras no me lo ha pagado ay se me olvido darle el peso me compró uno de ay no me lo ha pagado como 15 días tiene ya ese dólar ya estar guardado que paso penenito porque cuando me cuenta ya me lo quiera gastar me llega la idea si yo ya estoy superando ya con el mismo pelador se le hace viera, incentíbele con aquel va a ver viera como queda a la nariz le dejaron pintada pintada le dejaron la nariz ahí está, mire, que bello pero con un poquito más de rapidez con orden bueno con estas imágenes despedimos este video y nos vamos a ver en el próximo próximo último 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 último